Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Gracias, agradecemos a Dios nuestro Señor por este nuevo día que nos da Gracias a todos y cada uno de ustedes que se hacen presente en esta mañana De este 9 de abril Sí, abril, iba a decir mayo, ¿no? Tampoco me voy a adelantar tanto Señor, enséñame a encontrarte en el fondo de mi ser En la angustia del olor En la rutina de mis días En las fatigas de mi trabajo En el prójimo que encuentre cada día En el deseo insaciable de ser feliz Necesito tu presencia, Señor Y encontrar tu mirada, tu voz, tu amor Quiero purificarme, quiero renacer Este día es mi encuentro contigo, Señor Bendito y alabado seas, mi Dios y mi Señor A ti la gloria y el poder de la manza por todos los siglos Amén Y bueno, pues acá compartiendo con todos ustedes Agradeciéndole a Dios este don de la vida Esta oportunidad que nos da de estar en este mundo todavía De poder seguir adelante luchando Y luchando por la salvación de nuestra alma Y la de los demás Y los casados tienen que estar luchando por la salvación del alma De su esposa, de sus hijos Y bueno, de todos ellos, ¿verdad? Pues echarle ganas a luchar, luchar, luchar Con todo el alma y con todo el corazón Así pues también nosotros damos gracias a Dios Que ya don Saúl Yanagi está ya en la casa de Papá Dios Ya está en la presencia de nuestro Señor Y vamos a pedir por él, por supuesto que sí Pero ayer pasaba a la casa de Papá Dios Como recordamos realmente pues estos amigos que se han ido Y han sido muy cercanos de quedas Pero pensando, bueno, y estos amigos Pues ya, ya era el tiempo, ya era la hora Y me parece que ya no resistió otro infarto Y entonces pues pasó a la casa de Papá Dios Pedimos por Teresita, su esposa Y por cada uno de sus hijos Ya ven que pues los que más sienten son los más cercanos Su esposa, sus hijos Y que aunque digamos Pues ya es la voluntad de Dios Y pues ya todo está bien Pues sabemos que pega duro Cuando ya se han ido Como dice Alberto Cortés También que ya está en la presencia de Dios Cuando un amigo se va Queda un espacio Y no lo puede llenar la llegada de otro amigo Créanme que no Cada uno somos totalmente diferentes y únicos En la vida y en el corazón de todas las personas Pues en paz descanse Y en nuestro querido amigo Don Saúl Yanagi Y bueno pues de ese grupito ya Se juntaban de los que se juntaban con los papás de Padre Jorge El primero fue Don Jaime Que pasó a la casa de Papá Dios Y ya luego pues echaban carría a los dos De que a ver cuándo llegaba por allá Pues ya Ya llegó el momento en que se encontraron Entonces Si Dios así lo permite No sabemos cómo se trabaja en el más allá Entonces Ya pues Don Saúl de ese grupito Doña Elizabeth Quintanilla De Quintanilla también Que pues era una de las que Compartían mucho con los papás de Padre Jorge Pues ya También está en la presencia de Dios Y era de las más jóvenes Pero Pues ya De ese grupito ya Ya van dos Decimos No crean Si te quedas pensando Ay Señor Pero ya se fueron estos amigos Pues ya nos ganaron Ya están allá En la alegría Digo En el dolor Pero con paz Y la alegría De los hijos de Dios Pues Nuestro mayor deseo Y nuestra meta Es ir a la casa de Papá Dios O no Ese es nuestro mayor deseo Obvio Cuando Él quiera No cuando tú y yo dispongamos No cuando Él Quiera En paz descanse Don Saúl Yanagui Para Vamos a hacer la oración Para todos los que Van saliendo a trabajar Ya se fueron a trabajar Ya pues Pues Ya partieron a A trabajar Acá pues Como Margarita Que ya debe estar tomándose Su cafecito Ya llegando Si no ha llegado Pues llegando al trabajo También el señor Mariscal Que ayer no se reportó ¿Quién es el otro? Ah Don Ricardo Moriel Don José Esposo de Barbarita Deje de que yo sepa Cruzita Hernández ¿Y quién más? Deje de ver ¿Quién más? Me parece que Nada más Ah y también Pedimos por el eterno descanso De la mamá De Linda Doña Rosa Creo que me dijeron Se llamaba Pues pedimos también Por el eterno descanso De la mamita De Linda Nuestra muchacha Que nos ayuda ya En La librería Linda Martínez Pues Les digo Personas muy muy cercanas Y una de Así de De verdad De De personas Que se han Se han ido Parece que Se van En grupo No se van solos Se van ahí En grupo Pues así Hermanos Hermosos Preciosos Empezamos Este nuevo día Dándole gracias A Dios Por todo Lo recibido Y como dicen Verdad Si ves Al vecino Al vecino Que le cortan La barba Pon tu barba A remojar Como quien dice Tenemos que estar Preparados Porque no sabemos El día Ni la hora Por eso Padre Lorin En paz Descanse También Nos decía Que a la hora De que si no hay Un sacerdote Ahí cerca De nosotros Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Reconocer Reconocer Esa bondad Del Señor Pues para todos Los que salen A trabajar En este momento Jesús Del buen camino Lleva los sanos Y salvos A su destino San Miguel Arcángel Defiéndelos San Rafael Arcángel Acompáñalos Señora Aparta De su camino Todo peligro De alma Y cuerpo Amén Bajo el mando De nuestra Madre Santísima La Virgen María Y Tenemos Y No Tenemos Pendiente Tenemos que terminar Esto que empezamos Caudate De exultate Alégrense Y regocíjense Nos dice También por acá El Santo Padre Que esta es una de las grandes convicciones Definitivamente adquiridas Por la Iglesia Y está tan claramente Expresada en la Palabra de Dios Que queda fuera De toda discusión Así como el supremo Mandamiento del amor Esta verdadera Debería marcar Nuestro estilo De vida Porque Bebe del corazón Del Evangelio Nos convoca No solo a aceptarla Con la mente Sino a convertirla En un gozo Contagioso Pero No podremos Celebrar con gratitud El regalo Gratuito De la amistad Con el Señor Si no reconocemos Que aún Nuestra existencia Terrena Nuestras capacidades Naturales Son un regalo Necesitamos Consentir Jubilosamente Que nuestra realidad Sea Dativa Y aceptar En nuestra libertad Como gracia Esto es lo difícil Hoy en el mundo Que cree tener algo Por sí mismo Fruto de su propia Originalidad Y personalidad Pues no Ya dijimos ¿Verdad? Que solamente a partir Del don de Dios Libremente acogido Y humildemente recibido Podemos Podemos Cooperar Con nuestros esfuerzos Para dejarnos Transformar Más Y más Por otra parte La iglesia Siempre enseñó Que sólo la caridad Hace posible El crecimiento En la vida De la gracia Ya decíamos Que sólo La caridad Borra La multitud De los pecados Y somos Tantacaños Tantacaños Para dar Para ayudar Imagínense Ni para eso Somos buenos Ay que tremendo Y todavía Hay cristianos Que se empeñan En seguir Otro camino De la justificación Por las propias Fuerzas El de la adoración De la voluntad Humana Y de la propia Capacidad Que se traduce En una autocomplacencia Egocéntrica Y elitista Privada Del verdadero Amor Se manifiesta En muchas actitudes Aparentemente Distintas La obsesión Por la ley La fascinación Por mostrar Conquistas Sociales Y políticas La ostentación En el cuidado De la liturgia De la doctrina Y del prestigio De la iglesia La vanagloria Ligada A la gestión De asuntos Prácticos El embeleso Por las dinámicas De autoayuda Y de realización Autoreferencial En eso Algunos cristianos Gastan sus energías Y su tiempo En lugar De dejar Llevarse Por el espíritu En el camino Del amor De apasionarse Por comunicar La hermosura Y la alegría Del evangelio Y de buscar A los perdidos En esas inmensas Multitudes Sedientas De Cristo Bueno Esto que dice El santo padre Pues Aquellos que buscan La vanagloria Que buscan Los altos puestos Los altos cargos Los altos mandos Entonces Solamente Porque Ellos Quieren Subir Escalones Dice El santo padre No está Bien No está Bien Porque eso Tiene que venir Del espíritu Santo Muchas veces En contra del impulso Del espíritu La vida De la iglesia Se convierte En una pieza De museo O en una Posición De pocos Esto ocurre Cuando algunos Grupos cristianos Dan excesiva importancia Al cumplimiento De determinadas Normas propias Costumbres O estilos De esa manera Se suele reducir Y encorsetar El evangelio Quitándole Su sencillez Cautivante Y su sal Es quizás Una forma Sutil De pelagianismo Porque parece Someter La vida De la gracia A unas estructuras Humanas Esto afecta Grupos Movimientos Y comunidades Y eso es lo que Explica Porque tantas veces Comienzan Con una intensa Vida en el espíritu Pero luego Terminan Fosilizados O corruptos Fosilizados O corruptos ¿Por qué? Bueno, porque Se quiere cumplir Tan al pie De la letra La ley Que no Hay apertura Para la misericordia De Dios Y eso es triste Muy triste Porque entonces Estamos siendo Solamente Los fariseos Estamos siendo Unos fariseos Nomás maestros De la ley Pero no dejamos Que la misericordia De Dios Penetre En la vida De los demás Y de nuestra vida Y eso es importante Cuántas veces Pues se ha rechazado Tú Quítate Cuando viene El pecador Arrepentido Y ta 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 Y ta 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 Y dale Y le damos Y le volvemos A dar Lo tiramos Y lo volvemos A levantar Y lo volvemos A tirar Entonces Lo que hay que hacer Es pedir Pedir hermanos En oración Por la conversión De cada uno De nuestros hermanos Y nuestra propia conversión Porque No porque yo Esté comulgando hoy No porque yo Me confiese El día de hoy No porque me sienta Cerca de Dios Quiere decir Que el día de mañana Yo no pueda llegar A fallarle No Por eso Nunca Nunca Hay que confiarse En sus propias fuerzas Siempre hay que pedir La misericordia divina Y la ayuda divina Para vivir Cada día Por eso Nos levantamos Con ánimo Alegre Pidiendo a Dios De la fortaleza Que necesitamos Para enfrentar Las tentaciones De cada día Hay cuenta Que cada día Tenemos que levantarnos Como unos guerreros Porque no sabemos Algunas veces Quizás nos venzan Otras veces Saldremos Victoriosos Pero no por nuestra Propia ayuda No por nosotros mismos Sino por la ayuda De Dios Por la ayuda Del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Ayuda de la Santísima Trinidad La intercesión De nuestra Madre Santísima La Virgen María Entonces Muchas veces En contra Del impulso Del Espíritu La vida De la Iglesia Se convierte En una pieza De museo Nomás se puede tocar Y se puede ver Pero no se puede entrar Sin darnos cuenta Por pensar Que todo depende Del esfuerzo humano Encausado Por normas Y estructuras Eclesiales Descomplicamos El Evangelio Y no volvemos Esclavos De un esquema Que deja Pocos resquicios Para que la gracia Actúe Santo Tomás De Aquino Nos recordaba Que los preceptos Añadidos al Evangelio Por la Iglesia Deben exigirse Con moderación Para no hacer Pesada la vida A los fieles Porque así Se convertiría Nuestra religión En una Esclavitud Así es En una Esclavitud Y así Y pues lo Lo han dicho También los teólogos Lo han dicho Bien francamente Jesús No vino A fundar O a Estructurar Una iglesia Vino A enseñarnos Un estilo De vida Ahora Sentirnos felices Y contentos En nuestra iglesia Así Qué fácil Es verdad Ah ya me voy Porque como hay problemas En la iglesia Pues ya me voy De aquí Me lavo las manos Y ya me voy De aquí Fíjense Yo me sentí Muy triste Pero después dije Somos barros Somos pecadores Me da pena Me da tristeza Que entre colaboradores O personas De años De iglesia Y todo Se susciten Pleitos Y se susciten Cosas Raras Y feas Y de verdad Sí De pleitos Y de que te voy A dar tus cachetadas Y que Haciendo cosas así Y dices Sinceramente Te derrumbas Dice ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está Lo que estás Haciendo? ¿En qué? Óyeme ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te hemos apoyado? Y bueno Así es nuestro Señor Nos da todo Pero nosotros decidimos Si lo hacemos O no lo hacemos Pero Cuidado Porque Esos antitestimonios Son los que Lleren al corazón De Jesús Pero en ese momento La gente no piensa Ni nosotros ¿Verdad? Porque es el momento Que tampoco nosotros Pensamos Pero No, 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 no Tenemos que Que pensar bien Las cosas Y nada De que te voy a dar Tus cachetadas Y te voy a hacer Esto y te voy a Nada de eso Nada de eso Y así Dirán ustedes Ay sí madre En mi iglesia También hay una señora Ta, 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 ta Y también en el grupo De acá de oración El grupo de la vela perpetua El grupo de los carismáticos El grupo Y dale pues Y no cabe duda Decir Señor Somos de barro Somos Tan frágiles Que con poco Nos destripamos Tan frágiles Que con poquito Pum Nos destripamos Que el Señor Tenga piedad Y misericordia De nosotros Y esa misericordia De Dios Que la tengamos Y la luz De su espíritu Para decir Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme Hijo tuyo Padre Perdóname Por lo ingrato Que fui O sea Reconocer No echarle la culpa Al otro Luego, luego Es que tú Es que tú Tú, tú, tú Y ta, 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 ta Y yo qué Y yo qué No será Que yo también Tengo que ver Y tengo que Reestructurarme Y tengo que ver Cómo soy O sea Como dijo Padre No soy monedita De oro Para caerle bien A todos Así he escuchado El parraíto Yo no sé Quién canta la canción Pero yo he escuchado Que dice No soy monedita De oro Para caerle bien A todos Pues no somos monedita De oro Para caerle bien A todos Pero sí Puedo hacer Que aquella persona Me caiga bien Aunque Es chocante Chocantísima No chocante Chocantísima Pero ahí es donde Yo tengo Que buscar la santidad Buscarla Buscarla Y si me enojo No tengo que pasar Más tiempo enojada De lo que es Necesario Cinco minutos Si acaso Pero no más Hay que enojarnos Con las cosas Que hace El pecador Con el pecado Pero no Con la persona No con el pecador Sino el pecado Con eso No estoy de acuerdo Con esto Esto y esto Que estás haciendo Punto Pero eso no quiere decir Que ya le voy a dar De trancasos Y le voy a dar No sé qué Y no sé cuánto Ay Dios mío Imagínense Si eso pasa Con la leña Con la leña verde Que será Con la otra Nos quemamos Verdad Terrible Bueno pues Esto Les se lo digo Así de corazón Que tristeza Da Cuando somos Complicados Con las cosas Con las cosas De Dios Y cuando creemos Que mi religión Que mi amor Por Dios Es solamente Él y yo Mentiras Mentiras Dice el Señor En su palabra Si dices Que amas a Dios Y odias a tu hermano Eres un mentiroso Una mentirosa Así Ay mi Señor Y mi Dios Y los ojitos Para arriba Y estás maltratando A tus hermanos Eres un mentiroso Eres un mentiroso Lo dice La palabra De Dios Nos volvemos A ser Nos volvemos En unos mentirosos Si decimos Que solo Dios Y yo Dios Y yo Y ojitos Para arriba Y el lío Que traes Con todos Tus hermanos No Hay que Con amor Con dulzura Decirle A ese hermano A esa hermana ¿Sabe qué? Esta es la palabra De Dios No te voy a decir más Solamente te voy a decir Si dices Que amas a Dios Y odias a tu hermano Eres un mentiroso Eres una mentirosa La palabra De Dios Nos descubre Así Tal como somos Y hasta vergüenza Nos da Oye Dios santo Yo creía que esa soberbia Ya se había ido Y renace Y hay que darle Como a la culebra En la cabezota Para que se muera De una sola vez Así Tremendo Cuando nos ponemos A pensar en el pecado Todo el daño Que nos hace Y que hacemos A los demás Tremendo Si la verdad Está ahí Cuando caemos Y decimos Señor Perdónanos Lo ingrato Que somos Y danos la fuerza Para tener un corazón Como el tuyo Que así sea Pues Bueno Vamos a saludar Con muchísimo gusto A nuestros hermanos Que se reportaron El día de hoy Tenemos a Mireia Valera Madre Soy Mireia Yo estoy Ah Yo estoy En Grecia En el barco Y desde el barco Nos andas dando Ahí saludos Y todo Ay Mireia Bueno Saludos Y bendiciones La quiero mucho Mucho Gracias Gracias hermosa Qué rello Ay Mireia Hermosa En Grecia Anda mi querida Mireia Es una chica Peruana Que en este caso Me parece Con una persona Inglesa Y entonces Vive En mucho tiempo Por mucho tiempo Creo que su esposo Es marinero Algo así Creo que Su esposo Es marinero Y entonces Algunas veces Está en Bretaña Otras veces Está en En Gran Bretaña Y otras veces Está en En otros lugares Algunas veces Estuvo mucho tiempo Allá en España En una de las islas Allá en España Y ahora Mireia Desde Grecia Un abrazo precioso Así fuerte 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 Yo también te quiero mucho Y pensaba Como no te había reportado Decía ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Bueno, pues Un abrazo Y muchas bendiciones Mireia Sí, Mireia Linda Si ella Es Pues anda Por allá Te caché Querida Te caché Bueno Tenemos por acá También Déjame ver Andamos viendo Por acá A María Guadalupe Rodríguez Gracias María La Para este Tamol Que tengamos Cuidado en tomarla Viene Es un Paracetamol Nuevo Muy blanco Brillante Los médicos Prueban que contiene Machupo El virus Considerado Uno de los virus Más peligrosos del mundo Y con alta tasa De mortalidad Por favor Compartir Este mensaje Para toda la familia ¿Saben qué? Dicen Que estos muñequitos De los Simpsons Que son Dicen Que hablan Muchas Verdades Ahí entre los muñequitos Y todo Yo no He visto los cortos Que me han pasado Y donde dice Y donde Dicen O predicen No es tanto En la predicción Yo creo que ya Todo está planeado En una agenda Bien planeada ¿Verdad? Pero hay un Un capítulo En donde menciona Está una rueda De altos mandos Del mundo Y están planeando Qué enfermedad Es la que se le va a pegar Al pueblo O sea Cómo y de qué manera Se le va a meter Tal y tal Con la enfermedad Así Cómo la oyen Así Cómo la oyen Y te quedas Estos nos están Matando Digo Y por qué Pelean tanto Por la tierra Si veo yo Subo al avión Y veo tierra Por aquí Tierra por allá Yo veo Que hay mucha Tierra despoblada No sé Qué es lo que pasa Cuál es el lío Pues Pero bueno Feliz semana Nos dice Rosario González Sixto Gracias Luis Alberto Gracias Gracias Y bueno Pues aquí Me están recomendando Una Una película Dice Mírala Tranquilamente Ya Ahora Si es que ya El enemigo Ya ni se esconde Ahora ahí Enfrente de nuestra Carota Ahí pasa Todo lo que pasa También tenemos Por aquí A Mónica Rodríguez Alcántara A que traerás A que traerás Pizzolita Que hay de ti Que hay de tu vida Mónica Rodríguez Alcántara Muchas gracias Por ese video Que nos mandó Esther Mendoza Gracias también Por ese video Lupita Carrillo Gracias 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 Por acá Nos mandan Que tomar Un té Pero no me dice Que Bueno Luego lo checo Lupita Gracias Y tenemos Por acá También A Rosa María Guiñiga Padilla Gracias Rosa María Dios me la bendiga Feliz noche Y dulces sueños A esto fue de anoche Muchísimas gracias Rebeca Ramírez Gracias Gracias Don Mario Mariscal Ya se levantó Buenos días Si puede ofrecer la misa Por la salud De mi tía Angelita Que está internada Y eso Tiro por viaje ¿Qué es eso? Santo cielo Angelita Dice ¿Verdad? Que está internada La tía De don Mario Mariscal Y por su mamita ¿Verdad? Por su esposa Y su mamita Y mandar la bendición Claro que sí En un momentito En un momentito Don Mario Dios me lo bendiga Y tenemos también Por acá Leti Vizcaíno Le deseo un lindo día Gracias Leti Dios te bendiga Leti Siempre se me olvida Que Leti Está ya trabajando A esta hora Le decía A una de las amiguitas Le decía Cada vez Que no me quiero levantar Porque me ha costado Bien tarde Y que no puedo Bueno El primero Cuando me acuesto Muy tarde Como el día De la Santísima Que vamos caminando Por la calle Pues ese día No me levanto Temprano ¿Verdad? Porque voy a descansar Porque al siguiente día Toca cerro Entonces ¿Qué creen? Pues ese Cuando le digo Le digo a Margarita Sánchez Le digo Ay Magui Le digo Cuando no tengo Ganas de levantarme Solamente pienso Margarita Ya ven camino Va a trabajo Y ni modo que diga Que no Arriba piojo Que la noche es larga Vámonos Arriba Porque hay hermanos Que están como yo Y están saliendo En la que Jalisco Y ya me hace recordar Mucho también A Duña Guille Nuestra amiguita Aquí en Tijuana Que ya pues tiene Noventa y tantos años Y ya Ya está Apagándose Poco a poco Nuestro polvo sagrado Que Dios me le bendiga También tenemos A Gabriel Mata Ayer Se me hizo tarde No podrás Gabrielito Es que el domingo Estuve viendo En el YouTube Lo de María Sima Ah Y aquí estamos Oyendo su programa Pues saludos Le decía al padre Ah que lindo A mí no me presentó A su esposa Que bello Que chulo Se sacó un 10 Le dije A ver Bañosito Bueno sí Don Gabriel Mata Sí está muy interesante Que bueno Me da gusto Que estén Actualizándose En este tema Muy Muy interesante Muy interesante También tenemos Almita Wasson Gracias Almita Dios me le bendiga Me bendiga Perdón Have a good day Y nos dice Muy buenos días Gracias por sus consejos Amor y bendiciones Me voy a trabajar Otra que se va tan temprano A trabajar Les digo que somos Bien trabajadoras ¿Verdad? De veras Estoy admirada De lo trabajadora Que somos Tenemos a Leticia García Marroquín Gracias Gracias Preciosa Leti Ay Qué hermosa estampa Me ha mandado Todo lleno de nieve Ay 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 Los árboles Parecían de cristal Hermosísimo Pero qué frío Nos dice Buenos días Mariel Y nos puede dar Su bendición Gracias Bonito día En compañía De los corazones De Jesús Y de María Ayer El hielo Nos dejó sin luz Ah Por eso es que Yo estaba diciendo Leti Leti No se ha reportado Leti Se quedó dormida La flojitina Pero no Lo que pasa Es que no había luz Nos dejó sin luz Mucho tiempo Mire Llegó la luz Hasta las 10 horas De la noche De ayer Ándale Eso fue un apagón Wow Ok Está perdonada Pues Está perdonada Gracias Leti Gracias por reportarnos Me encanta Me encanta Somos una familia Somos una familia Nada de estar peleando Pero en la familia Se pelea Pero se reconcilian Los árboles Parecían de cristal En mi reporte Del clima Estamos a Menos dos Y la máxima Un centígrado Un centígrado Menos dos centígrados Dos centígrados Bonito día María Arely Gracias Leti Gracias por reportarse Gracias por contarnos Cómo está el clima Y lo que está pasando Mire nomás José Ángel Torres Ochoa Buenos días Marielita Montemaría MJM Los escucho todos los días Saludos a todos A Padre Jorquito Del equipo de Montemaría Dios es amor Y te ama Que tu día Estás llena de bendiciones Y de amor Y que nunca te falte Dios en el corazón Y la bondad en el alma Amén Así sea Gracias Leti Que Dios me le bendiga Y bueno Aquí ya es para casi Despedirme de nuestros hermanos Que se han comunicado A través de Facebook Y tenemos por acá Yo les digo Ok Muy bien Gracias Gracias Que Dios me le bendiga Tenemos por aquí A Cruzita Hernández García Buenos días Marielita Madre Ella es límpido Por el eterno descanso De mi hermana Claudia Y por el eterno descanso Mi mamá Rosa García González Todos los sacerdotes De ustedes Telefonistas Y hasta pronto Preciosísima Ya me voy a trabajar Que bueno Porque el lunes No se reportó La tengo cachada Y también tenemos A Marta Alicia Solorio En San Isidro, California Buenos días A todos en Montemaría Mis intenciones Por las ánimas Del purgatorio La salud De mi hermana Adriana Que nuestro Señor Señor Jesús Le dé sabiduría Para entender Sus designios Y fuerza Por la conversión De todos mis hijos Nietos, yernos Y por mí misma Bendiciones Bendiciones Para usted preciosa Que Dios Me les bendiga Bueno Ahora sí Llegó la hora De las oraciones El Señor Le bendiga Resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor El Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Amén Señor Jesús Amén A nuestros enfermitos Divino niño Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen estos cuerpos Enfermos Que tu cuerpo Puro y sano Transforme estos cuerpos Débiles Que una vida Sana y vigorosa Palpite Dentro de ellos Así sea Por nuestros hermanos Que ya partieron A la casa Del Padre Celestial Ay Señor Que las almas De todos Los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Y el alma De don Nuestro hermano Saúl Hermano y amigo Saúl Yanagi Descanse en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Luzca para ellos La luz Perpetua Bendiciones Para todos Y bueno Estaremos al pendiente De cuando será El velatorio Y de cuando será Su entierro Bendiciones Bendiciones Para todos Todos ustedes Hermanos Bueno Así es que Cumpleñeros El día de hoy Cumpleñeros Cumpleñeros Monseñor Juan María Huerta Ándele pues Vamos a poner Mañanita Ni nos escucha Porque está bien lejos Está allá en Durango Pero Ya ve que los obispos Son muy ocupados Mucho Tienen mucho Mucho trabajo Monseñor Juan María Huerta Que el Señor Le bendiga Que muchos Hace muchos años Participaba Del programa Que ahora hace El Padre Rayito Buenos días Buenas noticias Muy lindo El Padre venía Cuando era sacerdote Venía y participaba Con nosotros En la mañana Por las mañanas Cuando era Padre Juan María Huerta Ahora es El Obispo Monseñor Juan María Huerta Bendiciones Para todos Ustedes Y pues Para él También Debe haber Más cumpleaños También Así es que Con los trinos De las aves Para nuestros Cumpleaños El día De hoy De las aves De las aves